muy buenas a todos qué tal cómo estáis y bienvenidos bienvenidas a la manzana mordida un día más hoy toca hablar de noticias un vídeo de actualidad en el que como estáis viendo en el título vamos a hablaros de los airpods studio y del homepod mini porque podrían cada vez estar más cerca y casi sin él podrían porque es que apple está ya moviendo su telaraña está empezando ya a mover un poco todos los hilos que apuntan a esto vamos a recapitular todo ayer mark gurman publicó este tuit en este él dice que ha publicado una nueva historia en bloomberg y dice apple ha dejado de vender auriculares y parlantes bueno altavoces inalámbricos de terceros incluidos los de sonos los de bose y logitech a medida que la compañía se prepara para lanzar sus propios productos de audio renovados es decir efectivamente apple llevamos ya contándolo aquí desde hace un tiempo está preparando una renovación de los airpods una renovación que vendría en forma de unos auriculares de gama profesional de digamos de estos de orejera de la de la familia airpods no serían auriculares bits que son los que clásicamente hasta ahora apple ha ido renovando durante estos últimos años desde que compró la empresa con este formato de auricular de diadema hasta ahora siempre hemos visto el auricular de oreja este que se mete en el oído y punto ahora bien de estos airpods estudio ya hemos hablado nosotros si os acordáis la semana del evento de apple creo que fue al día siguiente a los dos días hicimos un vídeo en el que john browser filtró estas imágenes en las que se ven los airpods estudio bueno pues que bueno es un concepto en base a la información que él tiene y que por no revelar digamos la fuente pues lo mostró en este formato pero bueno si no me creéis este es el vídeo chocobit creo que era el usuario que filtró el vídeo de estos auriculares que son idénticos a los del concepto de john browser son los que demuestran la existencia de este producto y que en ese vídeo que dura muy pocos segundos pero bueno en el vídeo se ven claramente están como metiéndose en una caja punto vale esos son los airpods de estudio te pueden gustar más o menos cuando a pelo presente pues ya los veremos mejor veremos cómo quedan puestos etcétera etcétera no ahora bien estos serían uno de los productos que apple renovaría y por qué ha dicho marc gourmand todo esto de que apple ha dejado de vender auriculares y tal pues porque bueno primero en las tiendas han dado orden de quitarlos y en las tiendas ya prácticamente cuando estemos subiendo este vídeo va a ser muy muy difícil que encontréis auriculares o altavoces de terceros que no sean los de la propia apple vale eso una cosa y segunda cosa la propia gente de bloomberg ha reportado que desde finales del mes de septiembre del mes pasado ya han dejado de venderse a través de la página web de estos productos ha visto que pausa dramática ha hecho bueno en fin es que estoy lo que tiene que me lo imagino ya que en la cabeza bueno a respecto a esto último que he dicho sobre auriculares de terceros que parece que ya no van a estar en la tienda en línea en la tienda online desde finales del mes pasado y ya de aquí en adelante esto lo confirma la marca ultimate years que es una marca de auriculares que bueno podéis buscar y veréis qué productos son los que venden pero esta empresa ha dicho lo siguiente y cito literalmente ya no llevarán altavoces de terceros en las tiendas a partir de septiembre vale esto es lo que han confirmado ultimate years en boca de apple eso es lo que al parecer apple se ha comunicado y la gente de sonos ha remitido también este comunicado a sus clientes vale también antes se ha comunicado a bose así que son ya varias marcas las que están confirmando que apple ya les ha dicho que se acabó que desde finales de septiembre ya no van a aceptar en sus tiendas productos de sonido de terceras marcas así que está claro los rumores todo apuntan a esto ya veníamos diciendo que si no se presentaban en el evento de septiembre ya no quedan muchas balas que gastar en 2020 quiero decir los rumores sugieren que va a haber un evento y ya a ver que yo simplemente os voy transmitiendo en estos vídeos que yo siempre lo dejo claro que hoy puedo decir una cosa y me voy a poder decir la contraria pero no porque yo esté hablando sobre unas fuentes que yo tengo o sobre lo que yo me estoy inventando no no o sea yo simplemente leo la información os ahorro el trabajo porque yo luego lo transcribo aquí y lo comunico entonces ahora mismo a día 7 de octubre lo que se dice es esto que sólo va a haber un evento más este año el evento que previsiblemente vamos a ver en nada en una semana dos semanas bueno en nada y en ese evento es posible que además de los iphone apple nos presente estos nuevos productos unos serían los estos estudios de los que os he hablado y otros serían los homepod versión mini vamos a llamarlo así veremos luego si apple lo cataloga con este nombre como comercial pero unos homepod que serían más recortados evidentemente en cuanto al número de altavoces dentro del propio dispositivo lo cual la calidad no sería la misma pero bueno tendría un precio más económico y disfrutaría de las mismas opciones a nivel de software y de posibilidades con siri que el homepod clásico el grande el que ya tenemos desde hace tiempo daños colaterales pues bueno uno de los daños colaterales ha sido por ejemplo las acciones de sonos que una vez salió esta información cayeron hasta un 7% en bolsa así que imaginad no sé ahora mismo cómo estarán las acciones de las otras marcas pero bueno entiendo que el hecho de que retienen sus productos de las tiendas puede hacer que algunas se empiece a tambalear un poco no no digo que se vayan a venir abajo pero bueno mirar sonos un 7% a lo mejor lo trabaja un 2 o un 3 pero bueno que no ha sentado muy bien no esta noticia pero bueno apple tampoco tenía obligación de por qué seguir con esta estrategia para siempre no hay que decir que este movimiento de los nuevos porque entiendo que ahora mucha gente dirá no hacer pero que retiren esto no quiere decir que ya sea porque apple vaya a lanzar nuevos productos de sonido y cosas así bueno hay que decir que este movimiento nos suena de algo en 2014 cuando salió a la venta la apple watch apple retiró de sus tiendas los productos de fitbit recordemos que apple en su día sí que vendía estas pulseras de actividad de la marca fitbit y desde que salió la apple watch se acabó entonces quiere decir que al final estamos viendo cómo se están repitiendo una serie de pasos que ya se dieron en el pasado y ya para rematar este tuit de john prosser en el que cita un post de más rumores en el que hacen digamos eco de la información de bloomberg lo que he hecho yo en este vídeo es como si yo publico este vídeo en twitter y john prosser me cita pues un poco igual citando a la información john prosser dice tiene sentido el primer lote de producción en masa de los airpods estudio finaliza este mes el anuncio es inminente lo veremos en este próximo evento que está a la vuelta de la esquina el tiempo lo dirá aquí al menos ya os he contado la noticia si os ha gustado pues ya sabéis me podéis dejar vuestro me gusta suscribiros para estar informados y saber todo lo que tenéis que saber sobre los productos de apple que están por salir y por supuesto los que tenemos que estáis viendo que estamos a tope con comparativas del apple watch del ipad etcétera y nosotros prometemos volver en un próximo vídeo será mañana seguramente porque ya lo sabéis esto es la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo